Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gafetear Para ausentar la muerte Y porque si Porque sobran las bolas De matarlas con el pecho Y no tirarlas fuera Para jugar De local en cualquier cancha Aunque pongo el corazón Y moco de la plancha Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gafetear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gafetear Para ausentar la muerte Y porque soy De la escuela del bocha Voy con la fantasía La estrategia fría Y si no hay copa Que haya copes para la gente Que salta sobre el dolor Y nace nuevamente Y si me voy Así como de repente Es como un viaje más Para el que viaja siempre Si he de morir Si he de morir No quiero como la oveja Que cuando no da más lana La mola de huella Vamos a bailar Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gafetear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gafetear Si sabemos gafetear Para ausentar la muerte Toma la voz Dame a mí Si te quedas ¿Por qué no venís? Móvela como sea Que ya llegó la hora Del baile de la gafeta Para cambiar la muerte Para cambiar la suerte Fantaseo una jugada Con la pelota encendida Lleva el alma Lleva el alma De una queja Y el cuero Es pura vida Si la suerte Ya está echada A la que se trata Vamos a bailar Y es el final del partido Vamos a cambiar la suerte Reto un gol De ese corazón Para ausentar la muerte Para gritarle al olvido Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gafetear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gafetear Para ausentar la muerte